parece ser que las cosas si están caminando en aquel sentido que yo les informaba aquí les decía que este famoso censo que ordenó el más infame de todos los merolicos del mundo para tratar de ubicar a los desaparecidos tratar de saber más bien cuántos desaparecidos había es una burda manipulación y es para rasurar el padrón porque año electoral de eso se trata la renuncia de carla quintana va de eso de que no estuvo de acuerdo con la forma en que están llevando a cabo este censo y con la intención que tienen o sea rasurar el padrón porque resulta que este sexenio es ya el sexenio con la mayor cantidad de desaparecidos de la historia y obviamente eso es el talón de aquiles del infame merolico y obviamente le está perjudicando y le va a perjudicar a su corcholata a la fichita shamebound rumbo a la campaña el día de hoy en la web de a dónde van los desaparecidos que dirige marcela turati publicaron una columna con relación a esto a esta renuncia de carla quintana y es muy interesante porque fíjense ella y de hecho jacobo dayan que he citado en esta columna también coinciden en eso en que están rasurando el padrón y por eso se va a carla quintana dice la columna que publicaron en a dónde van los desaparecidos este miércoles 23 de agosto en sus redes sociales carla quintana osuna quien desde febrero de 2019 encabezaba la comisión nacional de búsqueda informó que presentó su renuncia a lópez el infame merolico aquí le ponen su nombre completo a mí me da hueva hasta leerlo no explicó los motivos sólo mencionó que fue en virtud de los contextos actuales aunque trascendió que se debió a su negativa al método de depuración del padrón de personas desaparecidas que se ordenó desde presidencia en mayo pasado fuentes consultadas por a dónde van los desaparecidos aseguraron que la petición de renuncia a quintana osuna así como a sus directores generales fue solicitada por autoridades y lo ponen entre comillas más arriba de la cegov o sea la secretaría de gobernación quien está más arriba de la cegov presidencia nada más al momento de su salida de la institución en el portal de la comisión nacional de búsqueda se publicaron extractos de la base de datos del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas que durante todo el sexenio la comisión se negó a hacer públicas y que ahora podían ser descargadas y consultadas de manera libre la base completa cuenta con 292 mil 525 casos de desaparición de los que 111 mil 45 personas continúan sin ser localizadas 168 mil 256 fueron encontradas con vida y 13 mil 224 se determinó que habían fallecido se abre comillas de lo que dice jacobo dayán es demasiado tarde debía de haber renunciado hace mucho como una funcionaria pone su renuncia en una cuenta de twitter y ni la cegov ni alejandro encinas la han publicado qué significa la renuncia en el contexto actual que quieren rasurar la base de datos y que supongo ella se negó señaló el especialista jacobo dayán quien ha seguido de cerca la realización del censo del presidente lópez criticó también que el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas sigue incompleto no incluye cuántas personas desaparecidas fueron encontradas vivas o muertas el resto de la ecuación también falla el censo de fosas clandestinas y comunes de cuerpos y la base genética que supuestamente tiene la fiscalía general de la república no es público dice jacobo dayán de acuerdo con una fuente consultada el conflicto al interior del gabinete comenzó cuando se publicó que en el sexenio actual se superó el récord de desapariciones de las administraciones anteriores y que en promedio cara cada hora desaparecía una persona ante este panorama la secretaria de seguridad pública rosa y cela rodríguez impulsó que se realizara una revisión de los casos de desaparición que el pasado 9 de junio lópez anunció como un censo los métodos con los que se comenzó a verificar si había personas desaparecidas que estaban vivas y habían vuelto a sus hogares fueron considerados re victimizantes por los colectivos de familias buscadoras como informó este medio la comisionada quintana habría estado en contra de los procedimientos para realizar el denominado censo y en consecuencia fue marginada del proceso hago un paréntesis hoy lópez dijo que no es cierto lópez dice que la comisión nacional de búsqueda si está participando en este censo pero no es cierto o sea lópez lo niega pero la verdad es que ni siquiera les permiten participar a los de la comisión nacional de búsqueda esto va muy aparte por eso se enojó carla quintana el alejamiento también fue con el subsecretario de derechos humanos alejandro encinas quien había sido su aliado en su edición de agosto la revista proceso publicó que lópez manifestó en una reunión ante los 22 gobernadores de la secta y otros aliados su falta de confianza en carla quintana esto ocurrió el 23 de mayo dos semanas antes del anuncio del censo para depurar la cifra de personas desaparecidas la comisionada quería que no se rasurara el censo sino se presentaban pruebas de vida o muerte de que las personas habían aparecido y que el aval de eso fueran las fiscalías dijo una de las fuentes consultadas para esta nota tenía razón carla quintana no porque se necesita una prueba de vida o de muerte para quitar a una persona del padrón de desaparecidos mientras no exista esa prueba de vida o muerte siguen estando desaparecidos y al gobierno parece ser que esto le afecta bastante desde el 19 de julio de este año a dónde van los desaparecidos publicó que funcionarios de la comisión nacional de búsqueda comisiones estatales de búsqueda y servidores de la nación visitaron domicilios de familias de personas desaparecidas en al menos cinco estados para preguntar por su pariente alegando que aparecían las listas de vacunación o que aparecían en las listas de vacunación por covid 19 sin proporcionarles más información en algunos casos los funcionarios iban acompañados por personal de la guardia nacional e incluso pidieron inspeccionar algunos hogares para asesorarse de que los familiares decían la verdad también se enviaron oficios vía correo electrónico con la misma información el pariente desaparecido se había vacunado pero no se contaba con más datos esto alimentó la esperanza de familiares de búsqueda de que sus seres queridos estaban vivos cuando pidieron detalles no se les proporcionó ninguno pero qué ojetes no o sea es mandarle un correo a la gente y decirle sabes que tu familiar desaparecido se vacunó de verdad dónde díganme dónde denme datos para ir a buscarlo dónde se vacunó no hay datos no hay más información qué ojete de verdad que hayan hecho esto pinche gente ante el escándalo lópez reconoció en su conferencia mañanera que se llevaba a cabo un programa de búsqueda casa por casa la comisión nacional de búsqueda nunca aclaró la metodología y los protocolos con los cuales se llevan a cabo estas visitas tampoco respondió a las críticas este medio publicó que las comisiones de búsqueda de hidalgo coahuila y durango afirmaron que el programa de visitas a los domicilios permitió encontrar un alto número de personas registradas como desaparecidas cuyo nombre surgió a partir de distintos cruces de padrones sociales con el registro nacional de personas desaparecidas las cuales no habrían sido dadas de baja del padrón en coahuila por ejemplo de una lista de 80 personas presuntamente encontraron entre 60 y 70 esto obviamente desató las críticas de los colectivos de familiares de desaparecidos por supuesto quintana osuna fue secretaria de estudio y cuenta de la suprema corte de justicia de la nación también fungió como directora general de la asesoría jurídica federal de la comisión ejecutiva de atención a víctimas inició su gestión al frente de la comisión nacional de búsqueda en febrero de 2019 con el respaldo del infame merolico y el subsecretario encinas se decía que era cercana a la ex secretaria de gobernación olga sánchez cordero ex ministra de la suprema corte en 2021 quintana se postuló para ocupar el cargo de secretaria ejecutiva de la comisión interamericana de derechos humanos lo que le valió críticas de familias de las víctimas de desaparición entre las acciones que destacan durante sus más de cuatro años en el cargo está la denuncia que puso contra su antecesor roberto cabrera por entregar la base de datos genéticas se acuerdan de este escándalo de familiares de personas desaparecidas a un laboratorio privado sus visitas de campo a fosas y centros de exterminio la creación de una base de datos de fosas comunes el apoyo a entidades federativas para la creación de infraestructura forense el cruce masivo de información para dar con indicios de posibles localizaciones y la creación de un centro nacional de identificación humana sin embargo su labor también se vio eclipsada por el retraso de más de cuatro años para la elaboración del programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas su negativa para publicar la base de datos del registro a pesar de un fallo del instituto nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales el inay señalamientos de injerencia en el trabajo del mecanismo extraordinario de identificación forense y la incapacidad para lograr coordinarse con la fiscalía general de la república es un tema quebrado mientras que tenga que articularse la fiscalía general de la república con la comisión nacional de búsqueda ella tenía que haber renunciado antes desde que el inay ordenó publicar la base porque no te vas si el presidente dice que no te tiene confianza y si respalda al fiscal y manda servidores de la nación a hacer el censo de desapariciones o si los militares no te dejan entrar cuando revisan las bases militares cuando pasa todo esto te tienes que ir dice jacobo dayán en la entrevista la funcionaria renunció en medio de la conmoción nacional por la desaparición de los cinco jóvenes en lagos de moreno el pasado 11 de agosto y la publicación de un vídeo en el que se les ve privados de su libertad organizaciones civiles activistas y periodistas lamentaron su renuncia en redes sociales el centro de derechos humanos miguel agustín pro juárez el centro proe advirtió que su salida podría revertir avances o incluso para manipular el registro nacional de personas desaparecidas con el fin de presentar un descenso ficticio en tiempos electorales para esta nota se pidió una entrevista con la expulsionaria pero no fue concedida esta mañana en su conferencia el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo al abordar el tema dijo que desconocía las razones que tendría la ex comisionada para renunciar pero mencionó yo creo que cerró un ciclo somos libres mencionó que corresponde al actual titular de la secretaría de gobernación la payasa de luisa maría alcalde nombrar su relevo y pues bueno esto es lo que publica en la web de a dónde van los desaparecidos y si es muy evidente le van a dar una rasurada al censo de personas bueno hasta vamos a quedar a deber ya va a haber más gente aparecida que la cantidad de personas que hay en el registro ustedes van a ver si a este a estas alturas hay 110 mil 111 mil desaparecidos van a decir que localizaron a 300 mil ya lo van a ver ustedes pero la ola de desapariciones en méxico no más no para en méxico todos los días desaparecen personas una cada hora 24 al día y multiplíquenlo por mes y multiplíquenlo por año y después de eso díganle al infame merolico si es este o no su talón de aquiles esto y los homicidios es algo que no han podido parar dicen los homicidios ya los bajamos 8 por ciento sí wey pero ha subido la cantidad de personas desaparecidas hasta 50 mil 40 entre 40 y 50 mil en cinco años ahí están los muertos que faltan que no se hagan pendejos muy interesante esto de la comisión nacional de búsqueda y la renuncia de carla quintana ya verán ustedes cuando den a conocer los datos acuérdense de las cifras hoy hay 110 mil 111 mil pónganle les aseguro que van a presentar 40 mil 30 mil ya verán que se los crea su madre saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete